Como que no me pasa nada, no me voy a volar. Es que como ni la celaba, va. Le daba igual. Mira, pero no dice nada a ella. También pasó lo mismo. La dejaron volar solita. No nos quieren. Se fue por un lado, ¿verdad? Pero lo bueno es que ella regresó otra vez. Con su mera hombre. En cambio, la Jenny ya no. Ya no hay más atractivo. Lo que pasa es que con ella es diferente usted. Mucho menos con este qué. Y eso qué chido. Él no se quiere hacer cargo del que viene. Pero si no hizo con el otro que está grande. Y con este. Con el otro que viene, imagínate. Vamos a ver las cosas. Va con pañales, va con un montón de ropitas. ¿Quieres hacer cargo Wendy? Que venga a echar a usted. Mejor que venga a echar. A rajar leña. Ya lo hicieron. Pero la piel es como estaban todos los trozos. Ahí se apagó. Puros trozos. Y luego como de aquí para allá. Se iba a cansar. Si no había hecho todo eso, ahí dijera ahí sí. Recuerda que la Gleby quiere un hombre aquí que trabaja. Tiene que darle todo un solo. Como el viejito que hizo ayer ahí. Y un solo hizo todo el día domingo. La Gleby en medio de hacer leyes se contenta. Es que ella no más quiere que trabajen. Que sean hombres. En cambio al chino no le gustaba trabajar. Yo le decía. Yo me voy a meter a trabajar a la mamita. Va. Yo me voy a meter a trabajar a tu tía. Va. Ni modo. Que le decía. Quédate aquí en la casa. O que me decía. Átale en tu casa. Ay no. Como me decía el papá del nene. Te quiero ayudar. Te vas a ayudar. Yo te quiero ayudar. Hay que atarrizcar. Vámosle conmigo. Pero conmigo. El papá del nene. El nene. Nos íbamos. Y una vez dije. Yo ya no. Mejor me voy a meter en la tortillería. Vale. Ahí está su ropa. Va a desarmiento con su ropa. Eso es lo que me decía él. ¿Qué va a ir a hacer usted en la tortillería? Nos tenemos ustedes en la casa. Y te fuiste. ¿Por dónde te separaste de él? No. No fue por él. Me separé de él. Por lo mismo. Por borracho. 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 Y él también hacía cachado. Así como le ha dicho el chino. Porque él venía a buscar. Y él no le dejaba nada. Y no le dejaba nada. Siempre nos gritaba ahí. Por eso una vez el papá le sacó de todo. Lo sacó de leña. Y ahí se dejó de molestar. Es que solo tomamos como que les da más valor. De hablar. De venir. Y bueno. Ni se asoma. Tal vez el chino viene. Pero se asoma con el video. Solo así no. Háganlo así. Háganlo un día. Si vienen un día bien bolos. Si vienen. Vengan a grabar. Vengan a ver el chino como está. Ayer porque él no le puede. Pero avisaba hombre. Cuando sea así. Fue el día domingo hace como. Ven. Fue un día domingo. Ayer estábamos nosotros aquí. Si. Y vos lo llamaste. Y él viene el bolo a molestar. Nosotros venimos. Ajá. Y pasé pa. Un palame. Porque eso si no nos dice él. Me hubiera mandado un mensaje. Y hubiera dicho. Mira. Que mensaje ni que ayer no tuve tiempo. Estaba atrasada con la tortilla. Ni tiempo de comer. Le daba. Porque venía gente. Venía y venía. O sea. Que se vio a catella. A pesar que salimos tarde. Y entramos. Y todavía hay chino chingando. Ay no. No. ¿Qué entré? Le dice un señor ahí. Que vino a visitar a mi papá. Ya se quedó llorando por chino. A mí mierda. Me hubiera llorado por chino. Limpiado la lágrima. ¿Cómo? ¿Qué es el nombre? El Luma. No. ¿Será que le echó a la culpa a Luma? No. No. Todavía molestándome a ese hombre. Yo creo que no se va a molestar así. Se dice que se busque a muchachas. ¿Dónde? Ah. Un rato le dice que se busque a muchachas. Y vos te quedas así. Ay. Lo que pasa es que si ella también. Va que si paga muchas, muchas no le tiene en cuenta. Ah no, no me trae en cuenta. Muchas no, una. No sale. Un hombre, una o dos. Es que ella tiene. Ella dos. Imagínese si se busque a otra. Serían tres. No le trae cuenta a ella. Es cierto. Así que ahorita, mira. Se está la muchacha ahí. Estoy aquí. Está mi hermana. ¿Quieres? Ya ella está torpeando. Y aquí nosotros no somos miserables. Así como hacemos a las otras. Pues pagamos cinco, tres. Nosotras le damos más. Ajá. Es que cuesta. Así como nosotros hemos probado. Pero nosotros nos cae mal. Que nos dan 30 exhalos, 20 exhalos. Hicimos otro. Pucha de las seis de la mañana y las seis de la tarde. ¿Al día? Sí. Sí, se ganamos. Porque ustedes lo han vivido. Ya ven que ustedes han ido a trabajar allá. Se ganaron 25 exhalos. Con 120 tortillas. 6 de la mañana para las siete de la tarde. Y también nosotros aquí ayer pagamos de las cinco. Para las cinco de la tarde. O sea, ahí donde dejamos torpear. 50 le dimos antes. Está bueno. Porque se le vendió. 50 exhalos. Cuando hay ahí tenemos ventas. Media vez no. Tampoco mejor. Porque aquí estamos las otras dos. Si no las 3 centavas. Ajá, las 3 centavas. No hacemos nada. Ya le no. No puede pagar esa cantidad. Porque no le trae cuenta a ella. Sí. Mejor así. Solo faltamos atrasar. O más bien cuando uno ya no se puede. No quiere tomar descanso pues. Descansa una ya. Bueno vos Glemy aceptas que el chino te venga a rajar leña. Que te traiga leña y cualquier cosa. Solo digo si, si o no. No. Y no dijiste pues que venga a rajar leña aquí pues. No, pues ya no hay. Y ahorita solo podemos comer más ya no. No, no, pero si hubiera una tarea de troca aquí. Ay si le dijera yo. Mira chino. Cuando se le termine eso. Adiós. Estoy comprando por manojo. Ah por manojo. Adiós. ¿Cómo le traen manojo? Ya veinte. A veinte. Y ahí hay cuarenta. Dos manojitos. Ay dios poquito va. Dos manojos ahí ya ven. Cuarenta que exhalos. Cuarenta que exhalos. ¿Esto trae Rafa? No. Es otro. Ahí viene. Los vienen a ofrecer. Ay buenos días. Ay dios mío. Bueno muchachas. Entonces este Glendy colocó sus láminas. Ayer me mandó una foto ella dijo que ya lo estaban poniendo. Aquí estaba creo que su papá poniendo las láminas. Sí. Y bueno. Siempre agradeciendo a las personas va de que nos ven. Entonces ahorita vamos comenzando con los videos de Glendy. Ahorita no se han subido muchos todavía pero últimamente ya van a ver cuando. Eh. O el día que venimos acá. Cuando no sé qué cosa. Y este día va. Y cuando se trajo la lámina también de ella. Le sirvió de bastante la lámina. Y pues este. Como nosotros lo que queremos es enfocarla a ella. Para que la gente vea de que ella es la que ha querido salir adelante. Ajá. No se puede hacer ahí. Nada. Nosotros lo aconsejamos al chino. Lo aconsejamos. Lo aconsejamos. Y él no hace caso. En vez de cambiar. No hace caso. Él no entiende. No entiende. Muchos aconsejos. Yo he aconsejado mucho a. ¿Cómo se llama? ¿Qué es cierto? A quien se va tomando. 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 Lo aconsejo bien. Así tampoco es. Que miraba. Que se ponía a trabajar. Que se vistiera o. Ajá. Pero no hace nada. Aunque sea que luche para él mismo. Si. Porque según nos ha comentado. Que él ha perdido el dinero. Va de ese lado. Ajá. En vez de alzarlo. Comprarse algo. Para él. Pues lo quemaba bien. Pues así dice él. Que lo deja perdido. Pues si lo pierde. Si. Porque no creo que se gaste unos 700. Que sale. Así dice que estaba bien bolo. Y como que se lo robaron. Para ponerse bien bolo. Pero ya después. A quien le estaba diciendo. Algo diferente. De que se lo había gastado. Tomando. Ajá. A la lucha. Y a la lucha. Y le dijo de que. Lo había perdido. Y que eran 600. Y luego estaba diciendo. 800. ¿Sabes? No sé. A ver. Cuántas bolas. Yo creo que son mentiras. Cuántas bolas se le pierden. Tal vez se lo chupen. Ya sé. Según ellos que no se recuerdan. No se recuerdan. Lo dije. Si no. Mujer aquí. Mujer allá. Vamos a quitarse el dinero. Supuestamente. Se me hacía él. Ah. La gran todavía. Me ponía a tomar. Me dice. ¿Qué compraste? ¿Qué voy a comprar? Si yo tenía dinero en mi bol. Me dije. Wech. A usted le estaba. Le estaba echando la barrieta. Le ese. A mí me echan la culpa. Todo eso. Hay hombres que hasta la. Los dejan en la cantina. Y a uno lo viene a culpar. A uno le la culpar. Si. ¿Cómo no es? Si. Muchachas. Asi. Me hace mejor estar solteras. Si. Sin compromiso. Que andamos. Que a un hombre echando la culpa. Que les pierdan el piso. Así como hago yo. Así como hago yo. Aunque no gane una gran cantidad. De abajo. Pero que sea por mi comida. Ahí saco los. la leña, esta creo que es el maíz lo bueno es que vas a hacer es tu hija ay te entiendo claro gracias a dios y el menes no vaya a mi todavía que va a hacer no me vaya a hacer así todavía porque cuantos meses tienes como tres va a ah todavía no se puede ver no, seis a los seis meses ya se deja más a ver si es para noche o es para noche ya se deja ver el viejo pero tienen los seis ay si es niña acá va la parejita pero vos quisieras niña ay pero no vas a ser niña no cuantos meses tienes? cuatro cuatro tal vez el once de septiembre el once de septiembre es que mira pues siempre las mujeres son de estomago grande sabes por qué todas las que han nacido con mujeres sabes por qué cuando son mujeres son más grandes y siempre son más chiquitas el estomago como que se hace más grande en cambio cuando son varones siempre se ven unos trunquitos y cuando salen como que crecen un poquito no te lo deves ah pero cuando ya tenía mi nena y era más ya de cuatro meses ya se me era bien ya ya ve que era varón es que así dicen ahorita aquí yo sé porque yo estudié para ver y dicen que si son varones si le crecen más y que cuando es niña no le crece mucho de varón estas al revés mamita va a ser nena este va a ser macho va a ser nena digo yo yo ya sabine por eso creció más ya ve no pero va a ser hombre va a ser nena instinto de hombre instinto de hombre va a ser hombre y te lo garantizo hay una cosa quieren echar a perder conmigo algo algún piso o algo así ok cuánto echas a perder echamos a perder pero todavía no estamos en la en la revelación por eso cuando se da la revelación ya no vas a yo digo que va a ser nena 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 ok cuánto vas a por qué no me pregunta no 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 cuánto le vas a apostar a la nena es que ya debí perder como que a uno no le gusta no porque si perdés va para ella si yo pierdo va para ella si apostamos dinero ya ustedes se lo ganan o que a ella no es que yo me la voy a ganar yo creo que ella se lo va a ganar entonces cuándo vas a echar a apostar por la nena o sea no ganamos nada No, porque obviamente si yo gano, si yo pierdo, yo le tengo que pagar a usted, un ejemplo. Pero ya no le voy a pagar, como se lo va a dar a ella. Pero por eso quiero decir, cuánto vas a echar a perder, porque si son 300, 400. Si, porque mira, pues si nosotros, yo apuesto 100, igual las patojas. Si, si es 100. Ya sería 300, porque nosotros somos menos. Pero estamos en una, como sería yo, en una, como le llamo eso, una, cuando alguien apuesta así. ¿Cómo sería maestro? Cuando dice yo de 100, no, yo de 200, yo apuesto 300. ¿Cómo subasta? Subasta. Como subastando, algo así. Vale, cuánto pones vos, porque aseguras que es. Adiós, 100. Si tienes corazón. Vale, 100. Soy Juan, 100. Adiós. ¿Quién pide la cosa? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Todavía estamos entrando en la jugada. Vale. Entonces, si ustedes apostaron 100, entonces yo solo voy a triplicarlo, no más. Quiere decir que el mío van a ser 300. Exacto. Porque ustedes son 300. Ustedes dicen 600. Si yo pierdo, tengo que poner 600 yo solito. Si yo gano, ustedes lo ponen así. Sí, porque la cuestión es que si nosotros perdemos, ahí va a estar los oídos y apostamos más. Si ustedes pierden, ustedes van a poner, yo no voy a poner nada. Pero si ustedes... Nosotros vamos a darle los 300 a ellas. Pero si ustedes ganan, ustedes no ponen nada, yo tengo que ponerlo todo. Ah, ya. Ok. Entonces, la propuesta fue de... De 300 que sale, 100, 100, 100. Entonces, a mí me tocaría qué poder si pierdo solito los 300. Si la espatója había dicho 1000, 1000, 1000. Y si ellos pierden, si ellos ganan, yo tendría que poner 3000. Tú no imaginas si perdíamos 1000, qué tío. Pues por eso. Y es bastante. 8. Ajá. Esperemos hasta enero, entonces. Que tenga nenas. Ojalá. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Bueno. Bueno, entonces, nos vemos. Muchas gracias ahí siempre por compartir con nosotros. Vale, muchas gracias. Y ojalá que así como le están ayudando a Griselda y a Araceli, pues ustedes se han dado cuenta que a Araceli le están ayudando. Y aún así ella no supo valorar lo que la gente le dio. Sí, porque tuvo bastante oportunidad. Y la perdió. Así que muchas gracias. 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 Gracias.